¿Qué es el fútbol del fútbol? Aguas pasadas pasaron porque hoy día en mi salud me ayuda mucho a pensar de forma muy positiva. Para mí personalmente cosas del fútbol siempre nos las seguimos. Como experiencia de volver al estadio. Vine como preparador de arquero por Sao Paulo, por Sporting de Resiste, pero pisar una cancha esta que vestido como arquero nunca lo he hecho. Una vez yo pude hacerle tres goles a él, tengo el orgullo de haberle hecho tres goles. Jugando él por aviación, era muy joven. Y yo jugando por la U, pero son anécdotas que les digo a modo de alegrar un poco de esto y hacerlo positivo. Es difícil porque uno aprende, tiene que aprender a adaptarse a una vida que, como es jugador o una persona activa, como yo siempre la tuve, poder estar limitado dentro de lo que, una de las cosas que yo más quería, seguir trabajando con los arjeros, en la parte física. Tienes que redactarte de nuevo y comenzar en otra área.